A M T Baje uno Suena de campo de su machazo Lo remate por lo menos Quedo uno solo dentro Que me cago a palo porque no lo vi Pongo ya Estaba en el aire Hay un chabón acá en el aire, sí. Acá. Una bandera agarran. Qué pedazo de pajero. Está cayendo un chabón al lado nuestro. Fue el loot. Fue el loot. Le pegué la Molotov de Horto. La tiré al aire. Hay chabón acá. Bajé uno. Lo levantó, a ver que me bajó. Tira con el lootito. Ay, casi lo mal lo mataron. Buena, buena, buena. No, ustedes lo bajó. Yo estoy cayendo. Ah, mirá. Tenemos más guita, boludo. Tirá, 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 tirá. Un chabón acá. Vamos, pero hay que quedarse acá en el piso. Dale, nosotros estamos adentro. Bueno, lo tiro. Ahora, no... cuando se esté moviendo se los voy a tirar adelante. Dale. Me están tirando, me están tirando ¡G1! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Dos! ¡Tres! Tirale otro, tirale otro boludo a rematarlo ¡Ah no! Fue Team Wipe, no tiraste nada Fue Team Wipe, Team Wipe, aparte no me deja, está la zona al mango Dale, cómo va a estar tan... ¿Cómo va a estar tan saturado si somos dos boludo? ¡A G1! ¡Oh! ¡Nunca dispare las pistolitas! A puro airstrike boludo ¡Mal!